¡Hola! Somos parte de la Promo 51 y queremos darle la bienvenida a este nuevo año escolar 2020-2021. Nuestro último año en Los Maristas, el lugar en donde vinimos a buscar una escuela y encontramos una familia. Sabemos que las cosas en estos momentos están siendo muy diferentes. Y tal vez hasta complicadas, pero recuerden que con dedicación, esfuerzo y nuestros valores maristas, todo se puede lograr. Y a pesar de lo que estamos viviendo, nos comprometemos a dar lo mejor de nosotros, a vivir con alegría y esperanza. Y también queremos decirles que nuestros corazones están agradecidos por todo lo que hemos compartido y aprendido. Por lo bueno y lo no tanto. Estamos llenos de ilusiones para vivir lo que este año tiene para nosotros. Y como buenos cristianos, a ir de la mano de Dios, guiados por Marcelino, en salud de la madre. Confiado que nuestra patria de Venezuela será grandiosa para todos. ¡Feliz inicio de clase a todos!